¿Cómo vas? Master Switch ¿A prender las máquinas? ¿Dónde se prende? Está tocando algún cablecito de mierda ¿Está encendido? ¿Está encendido? Sí, está encendido también ¿Está encendido? ¿Está encendido? ¿Está encendido? ¿Está encendido? ¿Está encendido? ¿Está encendido? Miren, acá tengo Windor En esta no tengo Windor Ah, sí Che, ahí una está tocando algo, a ver ¿Está encendido? Sí ¿Está encendido? ¿Está encendido? Sí